¿Lo viste? A ver, habla. Hola, hola, Mati, hola. Perfecto. ¿Estamos? Vamos. Por ahí hago un par de pasos, dale. Lo que pasa es que tengo que estar medio cerca, pero está medio lejos. Sí. La excelente... Sí, y tengo que estar cerquita. ¿Ahí está bien? Vamos perfecto ahora. ¿Seguimos? ¿Estamos en Manhattan? Estamos... La ciudad del millón de habitantes. Más o menos. Vamos, ¿cómo es que se quilo? Vamos camino a la ciudad del millón de habitantes. Llueve y si no llueve, dos gotes desaparece en la ciudad. Aquaman. ¿Listo? 3, 2, 1. Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro en estas mañanas campestres, neuquinas. Lo cierto es que estamos transmitiendo también, ahora desde la pantalla Somos el Valle, también a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen en distintas pantallas donde retransmiten nuestro espacio, que ya ha cumplido sus primeros nueve años. Estamos en cuarto grado, así que este año tenemos que jurar la bandera. Lo cierto es que parte de nuestro programa hoy va a tener una mirada latinoamericana, muy internacional también con algunos temas que nos han quedado dando vuelta en distintos programas que no alcanzamos a incluirlo. Fíjense que, por ejemplo, del trabajo que hizo nuestra compañera Yelén Santillán en el encuentro número 33 plurinacional que se hizo entre leo de mujeres, lesbianas, trans y travestis, apenas tenemos nada, un 0,5% de todo el material que hemos trabajado. Algo de eso vamos a incluir hoy en manera de videoclip. Lo que es cierto es que no podíamos tampoco dejar de hablar de un país que está atravesando este delirio que ha supuesto el presupuesto hecho por el Fondo Monetario Internacional. Yo pensaba rápidamente, sin meterme demasiado en el tema, porque es para desarrollar en otros programas, para hablarlo incluso con amigas y amigos economistas que nos van a acompañar. Imagínense el descalabro que hay, por ejemplo, en la escuela pública, uno de los lugares más golpeados siempre por las crisis provocadas por el liberalismo en Argentina. Lo que va a hacer ahora cuando se oficialice que el 70% de infraestructura ya va a desaparecer prácticamente. Si ahora tenemos problemas con el pan, que lo cortan cada vez más chiquito, con que las tizas son cada vez más chiquitas, con que se cae la mampostería en escuelas, imagínense el año que viene la lucha brazo partido que van a tener que librar los defensores y las defensoras de la escuela pública frente al canibalismo propuesto por la administración macrista. Imagino que habrá que seguir preparando todo el caudal de respuesta intelectual, física y también en lo que tiene que ver con los argumentos frente a un momento delicadísimo que empieza a vivir la República Argentina, desbarrancándose también en el fascismo que se impregna en Brasil y el ajuste sin precedentes que está presentando esta administración prácticamente clonada de una etapa colonial que uno creía por lo menos haber superado. Ilusamente, tal vez nunca llegamos a desarrollar nuestra famosa segunda independencia. Hago un rápido corte con lo que les estaba contando, de todas maneras vamos a hacer un desarrollo en los próximos programas respecto al tema del presupuesto 2019, lo que votaron los diputados y las diputadas Neuquina y Río Negrina, desastre, un desastre. Lo cierto es que les mencioné a Brasil, nuestro compañero, nuestro productor, nuestro amigo Martín Guillermo Álvarez Mulali está trabajando en Ginebra en estos momentos, en Suiza, en esta Asamblea General de Naciones Unidas, en el encuentro que tiene que ver con el extractivismo y las comunidades originarias y ha trabajado también para nuestro programa enviando algunos materiales que tenían que ver con Brasil, recuerdan, la semana pasada. Hoy vamos a trabajar con este material. Es una entrevista a uno de los responsables del movimiento de los afectados por las represas en Brasil. Indudablemente hablamos de Bolsonaro, indudablemente Martín le pregunta por la situación gravísima que se puede vivir a partir del triunfo del paramilitarismo en Brasil este domingo. Este material exclusivo que presentamos para nuestro programa, nada menos que es de Suiza para todos nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, yo soy Moisés, soy del Movimiento de Afectados por Empresa de Brasil, que hace parte de la Vía Campesina Internacional. Soy de Brasil. Pasamos por un momento muy complicado en Brasil. Llegamos a una elección donde tenemos un candidato de extrema derecha, fascista, con un discurso de odio muy fuerte. Y una otra plataforma que es una plataforma de izquierda que compone movimientos sociales, partidos de izquierda, gente que se preocupa de facto con las personas. Y que busca un poco este legado de Lula durante todo este periodo que tenemos buenos avanzos de Partido de los Trabajadores. Es un momento preocupante para nosotros porque este discurso de odio y de imposición que va poniendo demuestra cómo el fascismo crece no solamente en Europa pero también en América Latina. Es un discurso que, para tener una idea, durante la campaña de Bolsonaro, más de 50 personas fueron víctimas de violencia, agresiones físicas, agresiones verbales, atropelamientos, mucha violencia. Y tenemos ya al menos dos muertes ocasionadas por electores de Bolsonaro. Un negro, de Bahía, donde vivo, y una travesti. Un discurso que demuestra esto. Cuanto no se acepta la diversidad, gente que es diferente de ellos, que prega este discurso de odio, de misoginia, de racismo, de homofobia. Entonces es un momento que para nosotros esta unidad es muy importante. Y sabemos que lo que pasa con Brasil y también en Europa nos demuestra una verdad que dos cosas que miramos este proceso. Uno, de que hay una crisis ideológica también en el neoliberalismo. Y esta crisis, a partir de 2008, con la crisis económica, la plataforma de derecha del neoliberalismo no llega más a la gente. Los candidatos que defienden esta plataforma no responden a la necesidad del pueblo. Por otro lado, nosotros de la izquierda también estamos muy débil para presentar. Bueno, si nos sirve el neoliberalismo, queremos un proyecto del pueblo, un proyecto popular. Y sería un proyecto de izquierda. Nosotros tenemos estas faltas. Pero nosotros también no conseguimos llegar a la sociedad con nuestra plataforma, con todo esto. Entonces, este discurso de que no quiero ni el neoliberalismo ni la izquierda. Yo quiero alguien que tenga como discursos muy fáciles, como soluciones fáciles y con mucha violencia. Acaba que la sociedad lo agrega muy fuerte. Porque esto también se pasó con la Segunda Guerra Mundial, con la ascensión del nazismo, con la ascensión de Mussolini. En fin, de todo el fascismo que pasó en Brasil nos llevó a la Gran Guerra Mundial que se pasó. Pero nosotros tenemos que ahí también hacer una avaliación de nuestros pasos. Y creo que algunos desafíos que tenemos adelante. Y un poco también de lo que se pasa con América Latina y la cuestión económica también. En estos casi 20 años de gobiernos de izquierda, donde buena parte de esta riqueza, mismo con nuestras también debilidades, tenemos muchas dificultades también con nuestros gobiernos. Pero nosotros conseguimos de cierta forma empoderar los movimientos. Y estos movimientos también, y a la riqueza de nuestros países, fue traída para nosotros. Fue un debate muy fuerte de soberanía. Y cuando llega en 2008, con la crisis del capitalismo, que hasta hoy sigue, no está resolvida todo esto. Esta crisis, el capitalismo busca tus saídas. Buscas tus saídas para mantener el lucro y mantener tu crecimiento, para mantener los privilegios de quien ya tiene. Y en este período, dos cosas son muy importantes para América Latina, en la parte económica. Nosotros, en el caso específico de Brasil, que éramos la 15ª reserva de petróleo, con la descoberta de Presal, una gran reserva de petróleo en Brasil, llegamos a la tercera mayor reserva de petróleo de Brasil. Y ahí tenemos Venezuela, que es la primera, Arabia Saudita, que es un aliado americano. Y Brasil, que se torna la tercera mayor reserva. Entonces, mira que tenemos dos países latinoamericanos que vienen del gobierno de izquierda y que no están alineados con los Estados Unidos. Entonces, el deseo de los Estados Unidos para mantener tu lucro, garantizar tu lucro, la realización de tus privilegios, necesariamente, por este contexto que vivimos, de dependencia de hidrocarbonetos todavía, que queremos superarlo, pero es la verdad de hoy. Los Estados Unidos quieren para ellos. Quieren las tres mayores reservas del mundo, y dos de ellas están en América Latina. Entonces, esta es una cosa que tenemos que nos preocupar, es defender nuestra riqueza. Como también podemos hablar de agua. Las mayores riquezas de agua del mundo están en América Latina, potable. Podemos hablar de nuestros bosques, podemos hablar de nuestras tierras, que son muy ricas, de nuestros minerales. Y tenemos ahí ya una infraestructura consolidada para que el capitalismo se apropie. Entonces, la disputa es muy grande que tenemos. Y esto se reflete en las elecciones de nuestras naciones. Entonces, se reflete en la elección argentina, se reflete en la elección brasileña, donde no es solamente la disputa interna, pero los Estados Unidos, diante de esta conjuntura, quieren se apropiar de nuestras naciones. Entonces, hace el juego. Para tener una idea, lo marquetero que está haciendo el trabajo de Bolsonaro en Brasil, de este candidato fascista, es lo mismo de Donald Trump. Entonces, mira, no es poca cosa eso. Tenemos ahí un desafío que enfrentar la derecha interna que tenemos, pero también la gran capital del imperio americano. Bueno, como desafío, creo que tenemos ahí algunos para nosotros de América, en cuanto hermanos, en cuanto compañeros y compañeras. Primero, creo que tenemos que tener ahí una frente antifascista en Brasil y América Latina y el mundo. Tenemos necesidad de aproximar de la Europa también, que se pase eso acá. Entonces, esto es urgente, necesario, porque no estamos más tratando solamente con los neoliberales. Estamos tratando con el fascismo, que no tiene regras. Hace lo que quiere, mata lo que quiere. Entonces, el primer desafío que tenemos es este. El segundo desafío, que creo que es muy importante, es nosotros, en cuanto a la izquierda, que esta fue una debilidad de nosotros, retomar el vínculo con la masa. Hacer el trabajo de base, estar con el pueblo. No es posible solamente hacer políticas o ajustes políticos. Tiene que poner al pueblo a participar y controlar cosas de la política de nuestro estado. Entonces, tenemos que tener participación y estar vinculado a la gente, permanentemente. Tercero, tenemos que ocupar los espacios en la calle. No hay otra opción. La derecha está ocupando la calle. Nosotros, que la calle siempre fue de nosotros, de nuestras organizaciones, estamos perdiendo, inclusive, el espacio de la calle. No puede pasar esto. Tenemos que enfrentar este gran desafío que tenemos. Entonces, creo que cuestan algunas ponderaciones. Hay una cuarta observación que tenemos ahí, que en cuanto a un desafío grandioso, es nos apropiar y mejorar esta cuestión de la comunicación de redes sociales. Estamos en un nuevo mundo, que la tecnología, las mentiras, que son publicadas en Facebook, en Twitter, en Whatsapp. Todo esto está preocupado en nosotros. Son muchas mentiras en Brasil. Son muchas mentiras que se pasan con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba. Y esto se pega en la sociedad, que no tiene acceso a otro tipo de información. Entonces, nosotros tenemos que hacer una acción de guerrilla en la comunicación para también disputar este espacio. Por tanto, compas, concluyo acá diciendo que en Brasil, lutaremos contra el fascismo, el ganando o no las elecciones en Brasil. Lutaremos siempre. No vamos a bajar la guardia. Vamos a luchar. Y necesitamos de mucha solidaridad entre nosotros. Este es un momento muy complejo mundial que pasamos. Y necesitamos estar muy unidos en cuanto a América del Sur, en cuanto también a esta conexión con Europa. Haciendo las luchas que nos caben. Y teniendo mucha esperanza. Pasamos por un momento muy complejo. Pero el mundo, la historia política y mundial, ya nos demostró que es posible superar los momentos complejos. Desde que tenemos unidad y siempre. Proximidad con el pueblo. Estar vinculado a la masa. Entonces, vamos a la lucha. Patria o muerte. Venceremos. ¡Mulheres, agua y energía! ¡No son mercadería! ¡Mulheres, agua y energía! ¡No son mercadería! Atene. ¡36 años, 1982-2018! Por quienes marcharon y aun marchan. Por quienes sostienen cotidianamente la educación pública, sin renunciar a la defensa de sus derechos como trabajadores. Por quienes hacen del reclamo por justicia una actitud de vida. Por quienes tienen memoria Por quienes reconocen de donde venimos Por quienes no están y tanto dieron Por quienes luchan en las aulas y en las calles Por Carlos y Silvia que están presentes 36 años, Aten 37 años, Aten ¿Cómo puede la diputada Chani Zapá, diputada del Partido Provincial, decir que va a votar el presupuesto porque está en los jardines comprometidos en presupuestos anteriores? Señora Chani, no sea cómplice una vez más como lo fueron cuando votaron la ley de reforma jubilatoria. El gobierno nacional y su gobierno hoy condenan con este presupuesto el destino de la educación pública en la provincia de Neuquén y en todo el territorio nacional. Esa, Leandro López, David Yerelec, tienen que ser indicados como responsables del desastre educativo que se avecina. No pueden decir sueltos de cuerpo que es un tema menor. No pueden decir sueltos de cuerpo que esto se va a resolver porque las partidas mágicamente van a aparecer. Las leyes del presupuesto, llamadas muchas veces las leyes madre, son las que nos dicen a todos cuál va a ser el destino que vamos a tener. Por lo tanto, el destino del pueblo argentino ante un presupuesto como el que se está votando es la calle, es la construcción de unidad, es la resistencia, es la trabajosa tarea de unirnos con los diferentes para confrontar con los antagónicos.